¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Déle por la madre! ¡Ahora sí! ¡Déle por la madre! ¡Ahora sí! ¡Déle por la madre! ¡Suali! ¡Suali! ¡No le merme! ¡Vuelta a vuelta, madre! ¡Es la madre! ¡Ahora sí! ¡Qué pura vida! ¿Cómo se llama? ¡Ateos! ¡Juanca! ¡Juanca están todas! ¡Si ese madre no sale, merece un beco! ¡Solo él! ¡Madre! ¡Me limpió! ¡Me limpió! ¡Qué tuanisteos! ¡Me cayó bien! ¡El madre decía tonto! ¡Juanca! ¿Es que se llama? ¡Juanca! ¡Sí! ¡Un aplauso para Juanca! ¡Ya, ya, Juanca! ¡Y usted sabe! ¡El madre se mandó! ¡Qué rico huele! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Huele rico ese madre! ¡Qué tuaniste! ¡Ya, Goven! ¡Ya, Goven! ¡Chilonca! ¡Doña! ¡No se ría, pobrecita! ¿No es que ya le pusieron los ortopédicos al rey? ¿Qué? ¿Estaban burlando un sendemí? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es andar con el arco? ¡Este lado, mae! ¡Háganle una toma ahí para que vean cómo es la ara suya! ¡No, es que es la ara, mae! ¿Qué? ¡Vean que aquí manda la tía Maricucha para los carajillos! ¡Dice que para que no se lleven una mala impresión de ella! ¡Qué grande de su mozo! ¡Tómelo, Simón! ¡Simón! ¿Usted cuándo se abre para Bélgica? ¿Cuándo jala? ¿Cuándo jala? ¡Bueno, ok! ¡Vean, mándese esta ahora! ¡Mándesela! ¡Jámesela! Y esta cuando llega ya a Bélgica, le dice a los compas, a los amigos suyos ¡Esta ahora se llama Chupa Chupa! ¡Esa se la jama ahora! ¡O lo que es lo mismo! ¡Simón! ¡Soc! ¡Soc! ¡Que la haya, mae! ¡Tome, mae! ¡Luche por sus derechos de carajillo! ¡Venga, mae! ¡Que me dice, mae! ¡Que me dice, mae! ¡Que me dice, mae! ¡Tú han visto, mae! ¡Pásenmele ahí a las carajillas, sea tonto! ¡Me salió un palo pelado! ¡Usted sigue siendo carajillas! ¡Solo palo pelado! ¡Que la hará! ¡No les compraron nada! ¡Que hará las chuchillas! ¡Que la hachadera! ¡Digo, guarde fuera en el níquel! ¡Ven, ven! ¡Que hará de doña! ¡Vean! ¡Sía tonto! ¡Ahí viene, na! ¡Este es un carajillo! ¡Lo reconozco por el mijote! ¡No! ¡Si a todo! ¡Aquí hay carajillas! ¡Toma, las del kinder! ¡Ahí está! ¡Una para teus! ¡A teus! ¡A teus! ¡A teus! ¡A teus, mae! ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡Tome, mae! ¡Por cooperar! ¡Este para teus! ¡Y esta para teus! ¡Llegan a la casa y se lavan los dientes! ¡Verdad, sí a tonto! ¡Tome, ni estás cayendo! ¡Tome, pito! ¡Ese es un carajillo! ¡Tome, mae! ¡Para que reponga los azúcares perdidos! ¡Tome, ahí hay otra! ¡Para que yo guarde y se me vaya la carajilla! ¡Así a tonto, mae! ¡Cómase la sentado para que se le vaya para algún lado, mae! ¡Para que la ara! ¡Que los carajillos no se espadilan! ¡Tome! ¡A teus dos y a teus dos y a la suerte! ¡Que ya hablamos bonito! ¡Vean, mae! ¡Vean, mae! Yo le di... ¡Tome! ¡Chilonca, vean! Yo le di chupas a ustedes porque ustedes siguen siendo carajillas aunque se disfracen de grandes. Yo les voy a decir una ara. Llévenla despacio, chilonca. ¡No corran! Porque si corren, lo único que van a lograr es trompezarse en la vida. Así es que lleven la besua. Estudien, profesionalícense. Cuando tengan el título en el sobaco. Entonces ya entonces pueden pensar en lo que están pensando ahora. Pero por mientras, disfruten este... ¡Ah! ¡Porque solo una besa en la vida se escrailló, mae! ¡Que tonto! ¡Que lindo! ¡Aplausos, mae! ¡Aplausos! 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 ¡Tome, ya las últimas! Vean, dígale a Javier la vara de las misa... de la... del... 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 del Logan de la misa. Sí, pero aquí arriba de una vez para promocionarlas con Simón. ¡Venga! ¡Para que veas! ¡Tome, macha! ¡Ah, ya le di! ¡Iks! ¡Vio que mani! Debería... Debería jugar en la grande liga. Sí, esa mani. ¡Ahí está! ¡Calla! ¡Ya vaciamos esta vara, vean! ¡Me quedan cuatro, tres, nada más! ¡Déle por la madre! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Tengo tus semanas más rápido! ¡Que la jara! ¡Que la jara! ¡Ah! ¡Eh! ¡No le dio a Rolando, ten! ¡Que la jara! ¡Yo soy actriz! ¡No soy lanzadora! ¡Que la jara! ¡Yo soy actriz! ¡No soy lanzadora! ¡No soy! ¡Abre sí! ¡Simón! ¡This is... ¡Survenis! ¡Survenis! ¡The teachers are survenis! ¡We have very baratas ahí afuera! ¡Por you, a ver! ¡Cualquier cuecha, mani! ¡Usted paga en dólares y ni lo siente, mani! ¡Puedes llevarle a los primillos! ¡Madre! ¡Póngala otra vez para que saque una foto bonita! ¡Ahí está! ¡Soque! ¡Porque se me está yendo el porte, vea! ¡Survenis! ¡Vean! ¡Usted puede observar! ¡Vean! ¡Ahí tenemos unas cuanticas para todo el público que desea! ¡Necesitamos fletar esa vara, un saldillo que nos quedó ahí! ¡Ya son las últimas, vea! ¡Pues es la última función, tuani! ¡Vean! ¡Este! ¡La gallinita del pico grande es acoy, vean! ¡¿Alguna duda?! ¡Sí! ¡Súper pico se llama! ¡La chicken, la chicken, vean! ¡Y la otra chicken, vean! ¡Así hágale ahí, toque, tuani, vean! ¡Si de una vez más ahí, para que se lleven esa vara! ¡Sí, sí, sí! ¡La gordita de colochos es acoy, vean! ¡Ya la vio en los colochos, ahí, tuani! ¡Trabe mensajes muy bonitos, como por ejemplo este! ¡Para dedicarse a Javier! ¡Que se lo vamos a dedicar a Javier! ¡Espera, para que la cámara ahí lo agarre! ¡Una sonrisa es una luz en la ventana de tu rostro que indica que tu corazón está en casa! ¡Tome por la madre! ¡Otra ara! ¡Sí, sí! Simón, ¿cómo le ha ido a Teus con el entendimiento de esta ara? ¿Tuanis o Joco? ¡Tuanis! Aquí no va a entender Dana, pero Chilonca. Si tiene alguna uva, levante la mano y nosotros evacuamos la uva. Si le diera vergüenza levantar la mano, ríase con todos y así se siente acompañado. ¿Cómo le va, amita? ¿Qué me dices, May? ¡Siga tonto, May! May, perdone que llegara Detash, pero ya era la ara que me pasó ahora. Sí. ¿Quién? Yo se lo voy a decir a Teus porque Teus es amiga mía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ve a Talía. Yo venía a Chilonca para... ¿Qué es la ara? ¿Qué es la ara, carajillas? ¿Qué? No me puedo llamar Talía. Yo que le he hachazón. ¿Qué me he dicho, Feiy? O la van a echar a ella porque se llama Lucerito y hay que... ¿De qué es la vara, mozotes? Si en esa vara le voy a echar a mi hermanillo, Chayán. ¿No tiene alguien un hos? ¿Alguna ara menticoladita? Sí, para la garganta. ¿Un hos? ¿Un hos? ¿Un hos? ¿Un hos? ¿Alguna ara? ¿Alguna ara? Menticolada, algo. Allá, allá... May, agarre usted por ahí, yo por aquí. Por lo menos hagamos una bucha. ¿Qué es la ara? Tuani, mire el hos que a mí me cuaira, pura vida, doña. ¡Siadra, May! ¡Siadra, May! ¡Siadra, May! ¡Siadra, May! ¡Siadra, May! ¡Ay, aquí me ieron, May! ¿Qué usted quiere, Papi? ¡Siadro, May! ¡Ve, May! Aquí me yeron. ¡Siadra, may! ¡Siadra! Tuanis, voy a agarre... ¡siadra! Tuanis. ¡Ahora sí! Démosle. ¡Siadra, tonto, pero muy grande esa ara! ¿Ahora qué hago con esta hora? Dey, no chilonca. ¡Se la pone ahí! Y claro, ustedes se la mete entre el sótano y tuadra y ellra. ¿Qué harás de maya? Como diría Carietón, ¿quién fuera Carie para vivir en ese chozón? ¿Qué harás de maya? Es como de los mismos canes Es canes, al fin la pescó, maya Qué orgullosa, me siento May, choque, que se me está saliendo el dedillo Se le va a estrangular ese debo, maya Vea, mitad Tu años Yo venía para acá, Trilonca, ¿verdad? Sí Paro el bus, pago todo Voy pasando el trompo, cuando así de té fresco me encuentro con un maya igualito a mi mamá Nombre de ellas No puedo evitarlo y lo enjaché Ay, ay, sí Y el maya se levanta y me dice ¿Qué me ves? Y yo le dije, dana, dana, Trilonca, maya, Trilonca Perdone que lo enjache así tan feo, pero es que té usé es igualito a mi mamá Me dice No, hombre, era Y yo le dije Si no fuera por el bigote hace rato me le habría tirado encima Y me dice ¿Cuál bigote? Si yo no tengo bigote Yo le dije té us no, pero mi mamá sí Por cierto, ¿cómo está el brother suyo? No, hombre, ese maya está ofe, ofe, ofe ¿Qué por? Yo le conté a usted que estaba breteando en la costa, ¿verdad? No, pero ese maya es un ataracón No se va viniendo de un andamio Y no se va clavando una varilla en el puro guacho Si, atón, tu maya Por dicha que la gritona 911 llegó rapidito y se lo llevaron al hospital Ahí estuvo clavado tres días, ayer le dieron la salida ¿Y qué dijo el doc? Dice que le dice al doc Doc, ¿usted cree que yo pierda el ojo? Le dice al doc Ya, y si lo pierdes cosa suya Yo se lo eche en ese frasquito Ya, tonto